Eh, pues vamos a iniciar este juego, vamos a tener a Sever en cuanto a ese juego, ya hemos visto que se han topado demasiadas veces y pues a ver cómo se logran encontrar en este nuevo set. Sí, güey, de hecho, a ver qué tal, vamos a ver qué iba a pasar, ya el clásico del Fortune Fair, güey, siempre se han topado ellos dos. ¿Qué es esto? Esto ya es topocho, ¿qué es, hermano? Que pase para topocho por parte de Winner. Ok, vamos a ver qué tal, Sever, Saúl, como lo estábamos mencionando hace días, Sever, Saúl, digo que ya ha tenido una rachita muy buena en los torneos a los que ha ido, teniendo su pick hasta el momento, hasta el momento, el mejor pick por el momento de Saúl. En Smash Factor, creo, sí, fue en Smash Factor. Ganándole a SuperDoc, a Javi también, así que teniendo a Jacob. A Chocmos, a Chocmos, al Chocmos, y creo que también se ha denominado uno de los más fuertes aquí en la ciudad, dándole pelaste hasta el mismísimo Rocks en el torneo Acto 1, que se llevaron creo que ya a Last Heal, Last Tuck, donde Saúl cayó, donde Saúl cayó de una manera muy, pues, muy temprana, pero pues ni modo, vamos a ver qué tal, y esperemos que esto sea motivo y sea gasolina para que Saúl termine, obviamente, ya con mejores resultados en el futuro. Sí, pues vemos que Sever, llevando a esta primera Stuck, no consiguiendo a Saúl ese go, vemos que se va a crecer fuera de escenario, que es suficiente para poder llevarlo, y pues ahorita Sever, al comprando un poquito mejor al juego de Saúl, vemos que ahorita no está dejando que entre de manera correcta, y pues ir pokeando a ese juego de Rocks en el torneo para poder alejarlo de esta, del escenario. Definitivamente ya vemos que Saúl, pues, tiene una ventaja, pues, se podría, una ventaja o una desventaja, algo considerable, pero con un yap yap power down, se termina arreglando todo, como decía mi abuelo, no hay nada con un yap yap power down que no arregle mi queridísimo suyo. Sí, la verdad, nada que es una arregle, y pues recordemos que fue un poco hacerle SDI para poder esquivarlo, o si fuera, dependiendo de cómo se lo hicieron, y pues ahorita ya tenemos go en mano, tenemos dos backers fuera del final de Saúl, y pues veamos si logran hacerse Tupurem, pero que no logra dar el segundo hit, este Sever. Smash Bros. Ultimate es un juego codificado por Becario, y esto es más que nada la prueba, ¿cómo lo multihit no pega? ¿Cómo lo multihit no pega? Y pues vemos este power gayser que ha tirado a la A, y vemos que Sever no le explica a su dash attack. Rising tackle para salir de la orilla, y dash attack que casi casi termina siendo una razón por la clopata. Saúl pierde su segundo stock, pero cuidado porque Saúl dice, yo también juego Street Fighter, los peajes los tengo en la palma de la mano, y yap yap, are you ok? Y se fue por cosa de nada, se terminó yendo, o sea, simplemente un poquito más al día vivo, pero pues Saúl también, simplemente necesitó una interacción de buen Sever para llevarse este segundo stock, y los dos están en último stock, aguas, porque Sever, este Saúl quería ir por la kill temprana con un crack shoot a Downers, mi queridísimo suyo. Sí, un crack shoot a Downers, y ahora vemos que como viene por parte de este Sever, llevándole hasta el 91% de daño, vemos si no está el 91% correcto, y vemos que asomó tantito la chompilla, y pues vemos que se terminó yendo, pero pues muy buen recovery por parte de Sol para regresar al escenario. El teje está bien cabezón, chupas, cuidado, ahí vemos como solo otra vez está sestanda neutral, simplemente está buscando cualquier entrada, porque hemos visto que el combo game de Saúl con Chey es muy, 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 muy bueno, y se le ha visto, cuidado, simplemente conecta el fer, no conecta nada, otra vez los dos están jugando, al gato y al japon, simplemente los dos están juntando, o forzando cualquier opción que sea necesaria para llevárselas este primer juego, veremos como Sever está empezando a vetearlo con los, con los backers, con los backers, pero también Saúl, no está nada ahí, tequea, tequeo, uy, y tal vez eso sea, uff, excelente, espero por parte de este Saúl, y, ya, 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 el video game, Buster Wolf, y se mete dos golpes ahí. El peso elevador en su casa, la verdad, pero pues, vemos que, muy, bueno, estuvo muy raro por parte de Sebel, yo creo que quería haber hecho un side-by al recovery de este, de Saúl, pero Saúl está liando su opi para no llegar a la manera más temprana, y así condicionarse en que le hiciera un poquito más temprano. Lo único cuestionable de Saúl es su elección de bebidas energéticas, ¿quién chingados toma Predator? Ah, el chingado nunca había visto esa madre hasta que conocí a Saúl, la verdad. Esa de tres, me está preguntando Saúl, y yo nada más le dije que sí. Sí, es, sí, esto es Best of Three, pues... Está la otra Predator, Saúl, esa madre estaba cool, loco. Sí te quedó, güey, nunca la había visto, nunca la había visto. Cuesta 19 pesos, obviamente, debes saber mal. Cuesta 19 pesos, pues ya sabemos que elección tan rara tiene Saúl para las bebidas energéticas. No, pero hay que aplaudirle, hay que aplaudirle al vato, en ese primer juego, ¿cómo le quitó el estoque a Saúl? Fue muy buena, simplemente le pegó Jab, Jab. Simplemente esperó a Saúl utilizar un Nerdosh. O sea, simplemente sacó el Nerdosh, ahí fue donde Saúl dijo, no, hombre, aquí me agarró, Popito. Y le terminó hacia dentro Jab, Jab, Bastard Wolf. Y otra vez, se me hace que esto puede ser la ventaja, o termina siendo el momentum que Saúl necesita para llevarse este. Este set y otro pase, y posiblemente otro campeonato en Fortune Week, edición offline. Quédate en casa, quédate en casa. Edición, no hay internet. Sí, edición, no hay internet. Y pues vamos a ver que estamos casi en porcentajes. Es un poquito de parejos, nada más nos separa un 31% de daño. Pero pues, a ver quién entra de manera correcta, vemos que ambos están tirando sus opciones. Y pues a ver cómo Saúl se lo quitó de encima con ese off-mash. Y pues vemos otra vez que esos Jab, Jab, se está aventando casi al vacío para ver qué es de ese Severo o qué rol hace para poder castigarlo. Sí, es más que nada así. Mira, simplemente el mix-up que hace Saúl en el escudo de Severo, simplemente pega Jab, Jab. Jab, espera a ver si este Severo llega a ser una opción, ya sea pánico, una opción automática, que hace otro Jab, Jab. Jab, Jab, espero, Jab, Jab. Y simplemente la presión que tiene Saúl en el escudo, créeme, créeme, que esa solo puede ganarla cualquiera, cualquiera. Pero simplemente estamos viendo que jugadores de la talla de Severo, el conquistador de Europa, el vengador de México, cuando fue a España, simplemente contra alguien, contra Severo incluso funciona. Así que cabe mencionar que Saúl tiene con qué topear en este suelo. Sí, tiene con qué topear, igualmente Severo tiene con qué topear, leyéndole muy buena manera a ese rol, haciendo off-mash para poder llevárselo. Y ese power-top para quitarse la encima, vemos que le haces 2-bring con esta cosita, como se llama, y pues ahorita tiene ese power-bring. Power-bring. Ya tiene ese 31% de encima, y pues a ver qué puede hacer Severo para igualar esta estamina por parte de ambos. Así que ya vemos que este Severo está optando, o sea, de poquito a poquito, de poquito a poquito como que escalando con el dañito de hormiga, y vemos que Saúl no falla y no termina, no le pisa el freno a este tren de la agresión. Ya, ya, poma, 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 simplemente full throw para sacarlo otra vez en la orilla, y ahí es donde vemos que Saúl simplemente empezó a tirar, a tirar, ya, ya, a tirar power-gazer, power-gazer, ya, ya, racing taco, y termina siendo más que suficiente. Severo en su stock de winners contra Saúl. Saúl le está tocando las puertas de la fortuna, está tocando esas puertas, las puede rascar, las puede sentir, las puede palpar, esa puerta a top 8, y posiblemente otro win, otro primer lugar en Fortune Week. Sí, posiblemente otro primer lugar, y vemos que quería hacer el flip, vemos que quería llevárselo por cualquier cosa, vemos que este dos piquitas de encima, de la orilla, Saúl, y por ejemplo tenemos dos en juego, Severo tiene que tener más cuidado con las entradas que están logrando, para poder no ser castigados por esas opciones, y vemos que Saúl hace un recubrio alto para no ser castigados, y saltando y siendo golpeado por ese power-gazer. Y eso fue neutral y se terminó matando, sí terminó matando, y así como así, Saúl se lleva una victoria 2 a 0 contra Severo, Severo pensando, a ver, ¿cómo le hago contra Saúl? Vemos que Saúl simplemente el tren, última parada, última llamada para que todos se suban a la Saúlneta, hermano. A la Saúlneta, exactamente, vemos que... Llevó este juego demasiado bien, vemos que se lo salió demasiado correcto, y pues llevándoselo de una manera muy correcta. Así es, así es, vemos como... ¿El siguiente termina siendo Nell?